¡Hola! ¡Qué bueno que estás aquí! Hoy vamos a descubrir juntos Sweet Tropical Fruits, un juego fantástico de la familia Citro en el que tienes la posibilidad de elegir los créditos y el número de líneas con las que vas a jugar. Te voy a contar más. ¡Acompáñame! Sweet Tropical Fruits es un juego que ya está maduro, listo para que vengas por todos los premios que te ofrece. Así que voy a mostrarte símbolo por símbolo para que te familiarices con él. En Sweet Tropical Fruits vas a encontrar una dulce temática frutal. Aquí, nuestro símbolo Wild sustituye todos los símbolos excepto al Scatter y a los símbolos Link Link. El Scatter es la piña y aparece en los rodillos 1, 3 y 4 y se paga en cualquier posición. Si consigues 3 piñas, activarás el bonus de 5 giros gratis. Durante esta función, los rodillos 1 y 5 son siempre Wild y esto te ayuda a obtener ganancias más grandes. Si en una segunda ocasión encuentras 3 Scatters, recibirás 5 giros gratis adicionales. Puedes saber que tienes ganancias porque todas estarán en líneas iluminadas, excepto los Scatters y los progresivos. Las ganancias de los Scatters se van a multiplicar por los créditos apostados y se suman a las líneas. Luego, las ganancias de todas las líneas se sumarán en créditos, excepto los Jackpots. Los acumulados están disponibles en el bono de giros gratis. Si consigues 6 o más símbolos Link Link, que son como un segundo Scatter, se activarán los Jackpots con otros 3 giros gratis y van a mantenerse fijos donde aparezcan. Cada uno tiene un premio asociado al tamaño del Jackpot. Tienes uno o más símbolos Link Link en los rodillos individuales, entonces el número de giros gratis se restablecerá en 3. El bonus de Jackpots termina cuando se agotan los giros gratis o cuando obtienes uno de los acumulados. Todos los premios obtenidos se sumarán al finalizar el bonus. Si al final ves Super, significa que tendrás el Super Jackpot. Si lo que ves es Minor, al final del bonus Jackpot, entonces habrás obtenido un Minor Jackpot. Asimismo, cuando encuentres Mini, te darás cuenta que ganaste un Mini Jackpot. En Sweet Tropical Fruits, cuando ganas un Mega Jackpot, tendrás la oportunidad de obtener más ganancias porque se encuentra interconectado y crece cada vez que alguien juega. Sweet Tropical Fruits te ofrece una oportunidad de multiplicar las ganancias y es muy entretenido. ¿Estás de acuerdo? Cuando tengas la oportunidad de jugarlo, compártenos tu opinión y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para ver muchos otros juegos disponibles. Y visítanos en nuestras redes sociales para conocer todo lo nuevo que tenemos para ti en Caliente Casino. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!